La capital salvadoreña, que actualmente es el lugar con más contagios de coronavirus en el país, inició un proceso de endurecimiento de medidas y controles de seguridad para intentar frenar los casos. Las autoridades locales de San Salvador decidieron establecer un cordón sanitario por 48 horas, con lo que extremaron las restricciones de circulación en la principal zona comercial de la ciudad. La medida cuenta con la ayuda de las autoridades de seguridad, debido a que 100 agentes de la Policía Nacional Civil están custodiando los accesos a la zona y verifican constantemente si las personas que buscan entrar forman parte de las excepciones de circulación establecidas. Así, centenares de personas, entre empleados de bancos comerciantes y ciudadanos que buscaban abastecerse, hicieron largas filas para ingresar al centro de la capital. El resto de las calles de la ciudad se mantenían con una baja afluencia de personas y vehículos, como en días anteriores. Las autoridades de diversos municipios han implementado sus propias medidas para realizar una contingencia a la propagación del virus. El Salvador registró 17 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia, y sumó 218 con la capital como epicentro de los contagios, mientras que las muertes se mantienen en siete.